que encaramos una nueva fase en la batalla contra la pandemia. Con esta frase, el ministro de Transportes español José Luis Ábalos ha dado por hecho en la rueda de prensa por videoconferencia que España ha dejado atrás el pico de fallecidos diarios por culpa de la COVID-19. Este lunes se han sumado 637 muertos, lo que eleva el número total de víctimas mortales por encima de las 13.000, la cantidad más baja desde el 24 de marzo. Se han registrado casi 4.300 nuevos casos, 2.000 menos que el día anterior. La experiencia de otros países como Italia es fundamental. Un periodista italiano preguntó al ministro de Sanidad si existe coordinación entre ambos gobiernos. Mantenemos un contacto regular, intercambiamos naturalmente información, compartimos la situación de ambos países. La situación es parecida pero no es idéntica y por tanto vamos tomando a cada uno las decisiones que consideramos más oportunas. En esta nueva fase de la pandemia, el gobierno español centrará sus esfuerzos en hacer test masivos a la población y en aislar a los infectados asintomáticos, posiblemente en hoteles, para evitar que propaguen la enfermedad. La posibilidad de alargar la cuarentena más allá del 26 de abril divide a la población. El estado de alarma es un error que tendrían que suprimir lo antes posible. Esto no conduce a nada y por tanto creo que es totalmente erróneo seguir esta situación cuando siempre ha habido alguna enfermedad que otra, algún virus que otro. Si es por cuidarnos, lo hacemos, claro. Así como hicieron en China que se quedaron en casa más tiempo y vea que ahora ya se ha solucionado todo más o menos. Si España se mira en el espejo italiano, que lleva una semana de adelanto en la pandemia, el ejecutivo de ese país está planteando prolongar el confinamiento hasta principios de mayo y una reapertura gradual de las actividades a mediados del mismo mes.